Oye, oye, atento a esto. Copias y pegas. O escribes una idea y pum, video. Todas las especies se caracterizan por las bolsas expansibles, llamadas abazones. Pegas el link a un blog o a un tuit y pum, video. Los romanos combinaban imaginación y realidad para explicar lo desconocido. Que necesitas un avatar para cualquier cosa. Pum, eso es. Video. Lo mejor es que se puede probar gratis, sin meter tu tarjeta de crédito. Te dejo el link en mi bio. Tiene todas las herramientas que necesito. Puedo convertir un texto en video. Hacer esta voz que estás escuchando. Poner subtítulos dinámicos. Hasta crear videos sobre productos para tu e-commerce. ¿Puedes ver ahora las posibilidades que tiene para canales de YouTube automáticos? ¿Para hacer crecer una cuenta de Instagram? ¿Para vender más en tu tienda? Guárdame el secreto.